de la imputación presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra Juan Ernesto Villamayor y varias otras personas más que estarían involucradas en un pedido de dinero a los abogados de Darío Méser. En carácter de Coima, en este caso fueron imputados Lorena de Barros Barreto, José Bogado, secretario privado de Juan Ernesto Villamayor y Diego Di Estefano. Son las tres personas que están vinculadas, según la Fiscalía, según el Ministerio Público, en este supuesto esquema de tráfico de influencias y de pedido de 2 millones de dólares en concepto de Coimas. Exactamente. ¿Qué dice la imputación al respecto? Que el 23 de abril del 2019 se comunica la señora Lorena de Barros con la abogada Leticia Bóveda, que representaba al señor Méser, habiéndolo hecho desde un número de teléfono internacional, siempre según la investigación, y es donde le expresa que necesitaba urgente hablarle sobre un caso penal y que la reunión sería beneficiosa para un cliente suyo. A tal efecto, posterior a dicha comunicación telefónica, la señora Lorena de Barros se constituye ese 23 de abril al estudio jurídico que se identificó ante los abogados Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano como una supuesta amiga del señor Darío Méser y que la misma podría ayudar a resolver su situación judicial en el país e insistió en llevar a cabo una reunión personal con su representante. Dado la insistencia de la procesada, el 29 de abril del 2019 fue llevada a cabo dicha reunión en el estudio jurídico donde se realizó la primera solicitud de dinero, dice la imputación de la Fiscalía, la cual contó con la participación del señor Diego Estefano a más de los mencionados abogados defensores sin la presencia del señor Darío Méser, quien en ese momento se encontraba prófugo. En esa ocasión, la señora Lorena de Barros habría conversado telefónicamente con el señor Darío Méser a través del celular de su abogada Leticia Bóveda, quien le cedió el celular para facilitar la comunicación. Finalizada dicha llamada telefónica, con el señor Méser, la señora Lorena de Barros y Diego Estefano le habían solicitado a los abogados defensores la suma de 2 millones de dólares americanos y que serían distribuidas de la siguiente manera. Un millón de dólares para el ministro del Interior, de aquel entonces, estamos hablando del señor Juan Ernesto Villamayor y un millón de dólares para los miembros de la Corte Suprema de Justicia a cambio de hacer uso de sus influencias y obtener resultados favorables a las pretensiones del señor Méser y de su defensa en el proceso existente en Paraguay iniciado en su contra. Exactamente. Y en este sentido, ¿cuál es el punto también, antes de continuar nada más leyendo este acta de imputación? Esto se da supuestamente en el periodo en el que Villamayor todavía era ministro del Interior y en medio de estas promesas se le daba supuestamente la posibilidad de defender el caso dentro del país, el caso de Darío Méser, con algunos privilegios que supuestamente le iban a garantizar. Y dicho sea de paso nomás, ya completando esta información, mañana a las 9 de la mañana es la audiencia de imposición de medidas de estas tres personas imputadas. Y para aclarar bien, ¿personas vinculadas a Juan Ernesto Villamayor porque la imputación no es contra él? Hasta el momento, por lo menos la investigación no apunta a él. Acá están los imputados, este es el alta de imputación de la Fiscalía de Lavado de Dinero y Anticorrupción, los fiscales Francisco Cabral y Diana Alcaraz. Ya mencionaba a Fernanda, María Lourdes de Barros Barreto, una de las imputadas, Diego de Estefano Mónaco, José Ramón Bogado Cardoso, son los tres imputados. Y vamos bajando más porque ya habíamos leído gran parte del documento sobre el relato de los hechos, el relatorio de los hechos, y nos quedábamos acá. ¿Cómo se iba a hacer la distribución? A ver, en sentido, la suma solicitada sería distribuida un millón, decía, para Villamayor, un millón de dólares, en ese entonces, ministro del Interior. Otro un millón de dólares para miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esto surge como consecuencia, una secuencia que se detalla a continuación otra vez. Vamos a ver. El 23 de abril, como decíamos, se comunica la señora Lorena de Barros con la abogada de Leticia Prove. Sí. Y ahí empieza todo, con esas primeras llamadas telefónicas. Subí un poco más, un chiquitito. A ver, a ver, a ver. Más. Ahí está. El párrafo final. Dice, ya habíamos hablado del tema de un millón, y dice, En esa oportunidad, el señor Diego Di Stefano se habría presentado ante los requeridos como el supuesto nexo o vínculo con la influencia suficiente ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia como para obtener favores judiciales a cualquier planteamiento que sea realizado en representación del señor Darío Messer por sus abogados. Incluso hasta aseguró la obtención de un habeas corpus favorable ante la Corte como para evitar la extradición a la República Federativa de Brasil del señor Darío Messer y, en consecuencia, mantenerle en Paraguay. Se pactó una siguiente reunión en la que supuestamente estaría presente el propio ministro del Interior. Hablamos de Villamayor siempre. Es así que en fecha 4 de mayo del 2019, en un hotel, se encontraba hospedada la señora Lorena Bóveda. Vamos bajando un poquito más. Lorena de Barros, quiero decir, de acuerdo a los informes recabados, en horas de la tarde se habría llevado una reunión en la cual habrían estado presentes Lorena de Barros Barreto, Diego Di Stefano y José Bogado y los representantes legales. Ojo, porque acá incluyen a otra persona más, Rolando. Aparte de los representantes legales, María Leticia Bóveda, Rodrigo Aleano, el comisario Nimio Cardoso de la Policía Nacional, quien también fue convocado. En la ocasión, dice el señor José Bogado, se había presentado ante los abogados defensores, el señor Messer, como el supuesto nexo con el ministro del Interior para ser el secretario privado del mismo y por ende, su persona de confianza. Al analizar el plan acordado por los tres imputados, se denota de forma clara que con la presencia del señor José Bogado, se buscaba garantizar la veracidad de que la propuesta de dinero provenía realmente del propio Ministerio del Interior. Lo que no menciona acá, porque hasta acá estamos hablando solamente de situaciones que habían relatado los abogados. Si podemos bajar un poquitito más. A ver, vamos a bajar un poquito más para seguir, para puntualizar. Simplemente para cerrar cuál es el elemento que ellos ofrecen, si es solamente la declaración de estas personas o hay algún otro elemento más que ellos ofrecieron, porque no hay circuitos, no hay cámaras ocultas, no hay... Pero a ver, si se dio esta reunión dentro de un hotel, más vale van a tener. Claro, vamos bajando un poquito hasta a ver qué ofrecen. Va mencionando todavía el relato de los hechos, manifestaciones principalmente. A ver un poquito si subimos ahí en esta oportunidad. Ok. Bueno, vamos a seguir con este tema. Queremos seguir hablando de esta situación que también salpica de alguna u otra manera a Juan Ernesto Villamayor. Claro, porque en el acta de imputación menciona su nombre. Claro. Pero lo que queremos saber es si solamente la declaración de estas personas o hay algo más, al menos ellos ya pudieron detectar algo más que la Fiscalía ofreció como elemento. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rolando. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos y precisamente para ir trasladando todas estas consultas con el doctor Juan Ernesto Villamayor, teniendo en cuenta la imputación de tres integrantes de su fe abogado, o sea, personas cercanas a ustedes. Ninguna. No, a ver, una de las personas imputadas era secretario mío. Las otras dos personas no tienen ningún vínculo, absolutamente ningún. ¿Se generalizó nomás ya también? Es que no sé cómo se establecieron las cosas. Primero no conozco la imputación, no conozco el expediente, nunca participé de ese expediente, nunca fui citado ni en el marco de la investigación que llevó adelante la Fiscalía, entonces no conozco los detalles de lo que he visto de las listas de imputados, que son tres personas. Una era José Abogado, que era secretario mío, sin duda, cuando este hecho se hizo público allá hace dos años aproximadamente, o un poco menos, presentó su renuncia al cargo. Las otras dos personas nunca fueron funcionarias ni estuvieron vinculadas conmigo. De hecho, a una de las dos personas, no recuerdo cómo se llama, el muchacho, nunca lo vi en mi vida. No sé quién es. O sea, ese es todo el conocimiento que tengo de la causa, no tengo ningún conocimiento. Doctor, solo salta su nombre porque esa persona en su momento fue su secretario. Es nada más que... Es la única vinculación al cargo. La única vinculación es que en algún momento se desempeñó como secretario mío. Ningún otro vínculo. ¿Por qué salta el nombre de Juan Ernesto Villamayor nuevamente? Tengo idea, no tengo... Francamente no sé, pero valoro mucho, valoro mucho y agradezco que hayan venido. En primer lugar porque creo que siempre hay que aclarar todo. Soy un convencido que siempre hay que dar la cara, hay que hablar, hay que hablar con la gente, decirle a la gente, quitarle las dudas a la gente. Entonces valoro, valoro mucho la visita de ustedes porque son hasta este momento el único medio que vino para decir, bueno, cuál es la versión de Juan Ernesto. Porque es muy fácil instalar, publicar cosas, instalar en las redes, decir cosas y dar a entender cosas. Entonces valoro muchísimo el gesto de ustedes y lo agradezco. Doctor, en su momento ya se habló de este tema, recuerdo, y decía usted hace dos años atrás. De ese punto en específico, solo también usted sabe lo que se publica, ya independientemente a que él haya sido o no su secretario. No, absolutamente no supe nunca más nada del tema. Lo que se publicó parecía incorrecto, es incorrecto, porque no hay ningún motivo para que nadie tenga reuniones con nadie. En consecuencia, José Bogado presentó su renuncia al cargo y se desvinculó definitivamente. Y con las otras dos personas nunca hubo ninguna vinculación. De hecho, a una de esas dos personas yo no la vi nunca en mi vida. Nunca hablé con los fiscales del caso, no conozco el expediente, nunca pasé por allí y estimo que, estimo que los ministros de la Corte que están citados en el mismo lugar mío, en el mismo lugar, tampoco conocen el expediente. Porque acá se dice que se pidió dinero para Juan Ernesto y los ministros de la Corte. Y estimo que los ministros de la Corte tienen el mismo conocimiento que yo, ninguno. Claro, porque si uno ve el contexto también en ese momento pudo haber sido considerado una traición de su parte. Primero, que alguien de su staff o muy cercano a usted solicite dinero a Darío Méser, una persona muy cercana al expresidente Horacio Cártez, o sea, dando esa lectura también. Claro, correcto. Y todo eso contribuyó a la separación de José del cargo. Pero además hay una cosa por lo que vi, por lo que me dijeron que se está publicando porque yo no participo de redes. Me dicen que era para manejar el tema de extradición. Y la extradición la resuelve el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo, ni el Ministerio del Interior. O sea que, aunque alguien vaya y le diga, mire, le voy a dar un millón de dólares para evitar la extradición, ¿y a quién le va el dinero y al ministro de Agricultura? No, no, escúcheme, me está diciendo cualquier cosa, porque no tienen nada que ver con el proceso de extradición. La extradición... La plata tendría que ser para un integrante del... Claro, es exclusivamente judicial, es una decisión judicial. Y en aquella época la investigación, porque el señor Méser estaba prófugo, la investigación buscaba capturarlo al señor Méser, no sabíamos dónde estaba. Finalmente estuvo en Brasil, todo el tiempo estuvo en Brasil. Pero de extradición se habla una vez capturado. Claro. Una vez capturado teníamos que ponerlo a disposición de la justicia, porque la orden de detención que tenía la policía a la vista era con fines de extradición. Es decir, era justamente para tratar la extradición. Y la extradición se trata solo en el Poder Judicial. Por propósito de su nombre, hombre fuerte en su momento del gobierno de Mario Abdo Benítez, sabemos lo que pasó con la anterioridad, los escraches en ese lugar cuando se encontraba con su esposa. Regresa de esa manera. ¿Cómo se siente cuando recibe a ese tipo? Porque inclusive muchas veces ya vemos como agravios. Y son agravios habitualmente, y son agravios que yo particularmente considero injustos. Yo viajé a Estados Unidos ahora para llevar las cenizas de mi madre. Mi madre falleció. ¿Se fue de vacaciones como... No, claro que no. Yo vine de allá en estos días, en menos de 30 días de COVID, fallecieron mi suegro, mi suegra y mi madre. Participé del velorio, de mi suegro, de mi suegra. Se hizo una encarnación, la inhumación de los restos de ellos. Yo estuve en el cementerio, en encarnación, y posteriormente viajé a Estados Unidos para dar cumplimiento a la última voluntad de mi madre, que es ser enterrada en Estados Unidos, en Washington, con su marido. Y en consecuencia llevé las cenizas de mi madre. Todavía tengo que esperar que me marque en fecha para el entierro. Todavía estoy esperando eso. Pero las cenizas ya están en Estados Unidos. Ese fue el motivo del viaje. De hecho, muchas aplicaciones no tendrían por qué darlas. Fue algo particular y... A ver, te vuelvo a decir. ¿Puede ser un hombre de... Podría serlo, incluso si me voy de vacaciones tengo todo el derecho. Es decir, lo que nosotros no podemos es suponer que la crítica, a la cual todos tienen derecho, viene acompañada de un acto de violencia, sea física o psicológica, y eso tiene la capacidad de impedir que una persona ejerza su derecho. Porque entonces estamos estableciendo una dictadura. Y la dictadura va a ser siempre la del más fuerte. Y el más fuerte siempre va a ganar en ese juego. Y eso no es admisible. En ningún caso es admisible. Parece que muchas veces vemos con comodidad que las cosas le vayan mal a aquel que no nos cae bien. Pero tenemos que tener mucho cuidado con cuál es el punto de equilibrio de la convivencia ciudadana. El objeto del viaje fue ese hecho. Yo no tenía ni por qué haberlo comentado. Son cuestiones absolutamente personales. Pero, te reitero, valoro el gesto de que hayan venido a casa a preguntar. Y, en consecuencia, me siento en la obligación de charlar buenamente y compartir contigo estos motivos. Doctor, ¿cómo está manejando la pandemia Mario Audo Benítez, ahora que está un poco alejado y mirando desde la gradería lo que está ocurriendo? ¿Él sigue teniendo gente que le está traicionando alrededor? ¿No? ¿La ingeniería? ¿Se mezcle? Nosotros tenemos... Evidentemente se hizo una apuesta muy fuerte en el marco de la pandemia para la adquisición de vacunas por el mecanismo creado en la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Este mecanismo fracasó. COVAX fracasó. Fracasó en todo el mundo. De hecho, dos presidentes americanos, dos. El señor Trump dijo, yo me retiro, dio un portazo y salió. Ya no estamos hablando de lo que dice Mario Audo Benítez o el presidente argentino de Brasil. No, el presidente de Estados Unidos dijo, dio un portazo y se fue. Diciendo, virus chino y ustedes están más o menos ocultando este hecho. Y el presidente Biden, el presidente Biden, ordenó, eso lo han visto ustedes en las publicaciones, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos investiguen el origen. Diciendo que, con esto, no creo la conclusión de la OMS. Es decir, es la OMS la que está fracasando. Nosotros, como país pequeño, no tenemos la capacidad de los países grandes de ir a buscar mecanismos alternativos. Entonces, hicimos una apuesta por un organismo internacional. ¿Fracasó? Sí, fracasó. Tenemos que aceptar que se ha fracasado en eso. Pero yo no pondría una carga de responsabilidad tan elevada en quienes toman una decisión que, con el diario del lunes podemos criticar, pero con el del viernes había que tomar esa decisión. Mientras, las vacunas me dicen, mire que cuestan 7 dólares o 35. Y usted, al día siguiente, me iba a preguntar a mí, ¿y por qué pagó 24? Si cuesta 9. ¿Y qué explicación íbamos a dar? O sea, todo eso cuesta. Quizás tendríamos que haber buscado un método mejor, más participativo, para que todos visualicen el método de adquisición. Es posible que eso haya sido la solución. Pero te reitero, estamos hablando del diario del lunes y de las cosas que yo he visto de fuera, porque tampoco estoy vinculado al mecanismo de compra de vacunas. Ahora la gestión común. ¿Cómo ve usted la gestión? Débil comunicacionalmente, débil, débil comunicacionalmente porque hay un estado de ánimo legítimo de parte de la gente, hay un malestar legítimo y hay poca paciencia, muy poca paciencia. Entonces, yo creo que hay que mejorar el sistema de comunicación para mostrar un mejor esfuerzo en aras a solucionar el problema de la gente. Porque al fin de la jornada, el gobierno es la gente, es solucionar el problema de la gente. Y eso hay que comunicar mejor, el esfuerzo. ¿Usted sigue apoyando la gestión, o sea, sigue sintiéndose del movimiento interno, inclusive del presidente de la República, Mario Audo Benítez, colorado Añetete? Yo creo que al gobierno hay que apoyarlo siempre, sea el que sea. Porque necesito que a todo el país le vaya bien. No se trata de ganar unos respecto a otros. Cuando vos me decís a mí, mira, del movimiento Añetete, da la impresión que fuese este movimiento contra este. Nosotros estamos viviendo una crisis tan profunda como resultado de una pandemia. ¿La discusión se limita o se centra en eso? Claro, y a mi criterio ahí hay un error. Porque este es el momento de poner el hombro todos juntos. Dejemos la discusión de las urnas para su momento. Pero en este momento respaldémonos todos. Seamos más amplios, más abiertos, mostremos más apertura. Y mostremos ante la ciudadanía que, frente a un reclamo ciudadano tan bien fundado, tan bien fundado y tan bien calificado, tenemos que mostrar la capacidad de estar juntos. O sea, no es posible que en este momento sigamos quitándonos diferencias. Centrándonos siempre en la discusión de los movimientos internos. Honor Colorado le sacó a usted del cargo. Tuvo una participación importante. Su cabeza, por usar el término, había rodado como moneda de cambio para evitar el juicio político en su momento. Si yo entrase en ese razonamiento estaría justamente sosteniendo la frase contraria a la que acabo de emitir. Yo estoy buscando que todos lleguen a un punto de concordancia en el que se puedan respaldar buenamente porque tenemos una crisis. Y nosotros no podemos utilizar la crisis como herramienta electoral. Tenemos que trabajar juntos para solucionar. Ya vendrá el momento en que mostraremos otra vez nuestras diferencias. Que van a existir porque la sociedad es eso. Es un conglomerado de diferencias. Y es normal que así sea. Y es bueno que así sea. Y para eso está la democracia en el medio para administrar las diferencias. Pero cuando hay una crisis tan profunda, tenemos que encontrar mecanismos para respaldarnos. Sigue habiendo, pero ¿quién cita la diferencia entre usted y el movimiento Honor Colorado u Horacio Carter? No, yo no tengo diferencias con nadie. Hay gente que las tiene conmigo. Yo muerdo de este problema. Yo no cargo en mi mochila estas cosas. Mi mochila está llena de otro tipo de cosas. Hay otro tipo de cuestiones. Hay preocupaciones que tengo que son absolutamente diferentes. Yo le deseo la mejor de la suerte a todo el mundo. Si vienen unas elecciones internas, ¿cuál es el futuro del Partido Colorado luego de estas internas? Y el futuro del Partido Colorado es un partido grande. Depende de su capacidad de encontrar puntos en común. Porque hay dos movimientos poderosos que están permanentemente rozando. en una zona en la cual no debería haber conflicto. Pero es la realidad que tenemos y tenemos que encontrar un modo de superar. Porque el fraccionamiento va a debilitar al partido al fin de la jornada. Es muy difícil que nosotros hagamos una campaña nosotros contra nosotros para al día siguiente decir que tenemos que estar todos juntos. Van quedando heridas por todas partes. Y no es bueno eso. Nosotros tenemos que ser suficientemente maduros, todos los integrantes de todos los partidos, suficientemente maduros para poder trabajar esquemas que permitan al electorado tener alternativas válidas para la solución de los problemas. La pandemia hizo aflorar en la gente esa sensación de estar hastiada de lo político o de los políticos. Es como que hay un mayor resentimiento. Y se puede notar eso. Usted dice, no tengo participación en redes, pero en las calles. Y cuando la gente reacciona como en los craches, ¿se puede notar eso? Sí, claro, por supuesto. La gente perdió la paciencia. Perdió la paciencia, en primer lugar, porque todos estamos donde no queremos estar. Encerrados. No es nuestro modo de vida. Limitados. Se han perdido los trabajos. Mucha gente enferma. Alto costo en el área de salud. Altísimo costo. Hay gente que vende lo poco que tiene. Y hay gente que además lleva en el alma el dolor de sus parientes muertos. A mí me tocaron tres. En menos de un mes. En menos de un mes, tres. No uno. O sea, puedo entender el problema, aunque la gente diga no me interesa. Sí puedo entender lo que está pasando. Por eso yo me parece legítimo. Me parece comprensible. Y nosotros tenemos que buscar una fórmula para salir, porque finalmente, ¿qué queremos? Queremos ser felices en nuestra vida. La única apuesta que tenemos es por la felicidad. Y dar satisfacción a ese concepto de felicidad es cubrir determinadas necesidades. Esas necesidades son materiales y son efectivas. Hay que poder cubrir eso. Y tenemos que restablecer la confianza, la confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Si no, el sistema se desmorona. Y si el sistema se desmorona, habrá otro sistema en su reemplazo. Y me pregunto, ¿cuál? Mario Abdo Benítez tiene colaboradores que no están colaborando con él o pueden estar jugando a sus espaldas. No, no creo, no, no creo. Yo creo que todos van a hacer el mejor esfuerzo. Y muchas veces no se refleja, no se muestra ese esfuerzo. Al fin de la jornada, es como un partido de fútbol, somos hijos del resultado. Vos podés correr toda la cancha. Pero si perdiste el partido, lo perdiste. De eso se trata. Y la gente quiere ver el resultado. El esfuerzo se juzga a partir del resultado. Después podemos comprender. Pero para poder comprender necesitamos poder racionalizar. Yo vi el otro día, hace horas, por televisión, una señora que, afectada, en un clima de violencia emotiva. ¿Pero no hacía? ¿Pero no me puedo traumar? Claro, un roce, un choque. ¿Pero no hacía la mamá recién teniendo? Exactamente. A eso. Bueno, en ese estado de tensión, la racionalidad no es posible. Entonces, nosotros podemos tener una charla racional. Me pregunto, ¿es realmente posible cuando la sociedad vive un clima de tensión? Y ese clima de tensión le conduce a una irritación que es legítima. El mensaje tiene que ser un mensaje de shock, un mensaje duro. La unidad de la clase política en torno a determinadas soluciones puntuales puede ser el mensaje de shock. Que nos obligue a racionalizar cosas y que permita conducirte esto. ¿Personalmente cree que también usted fue objeto o blanco de ese shock de la gente? ¿Por eso los estrachas a veces inclusive están un poco violentos? Sí, 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 puede ser. Pero te digo, yo no estoy ni siquiera molesto por eso. Yo comprendo, no justifico, no justifico, no respaldo nunca el uso de la violencia. Eso no lo justifico. Porque si la violencia... Nos calentamos y racionamos, me pasó a mí hace mucho tiempo. Bueno, y espero que no te vuelva a suceder. Pero cuando la violencia te gana la calle, es muy difícil hacerla retroceder. Es muy difícil. Nosotros tenemos que poder transmitir un mensaje racional. Y ese mensaje racional pasa por el análisis de la conducta de todos los actores, que me parece legítimo. Pero que te digan, por ejemplo, y lo dicen y lo dijeron, que es irregular mi actuación en el caso PDVSA, es algo que ella llama risa. Porque no se pasa todo. Y ahí, no sé si empezó, a lo mejor empezó en otra parte, ¿verdad? Pero llama risa porque uno le dice, a ver, explica exactamente en qué consiste la irregularidad. Y no importa. Te insisten al día siguiente con el mismo título. Y entonces, uno se da cuenta que hay gente que debería apoyar mucho más la racionalidad y que parece que se niega a aquello. ¿Su futuro político? No, yo no tengo futuro político. Yo vine para ayudarle al presidente. Yo tengo que volver a hacer mi trabajo. Mi trabajo está en la vida privada. Siempre estuvo en la empresa privada. Y bueno, ¿y a dónde yo tengo que continuar? No, yo no tengo ningún futuro político. Yo le puedo ayudar a mis amigos. Y voy a ayudar a mi partido con convicción partidaria, naturalmente. Estoy afiliado a un partido político. Por alguna razón, estoy afiliado. Y supongo que esa razón es una motivación. Y me tienen que mostrar algo muy poderoso para que yo diga, no, esto es mejor que lo que nosotros podemos hacer. Ahora, el partido que yo recuerdo es un partido solidario. Es un partido de correligionarios. Gente que compartía. Y hoy lo que estoy viendo es un enfrentamiento superficial y profundo que no guarda relación ni siquiera con el idioma empleado al interior del partido. No está unido al partido. El correligionario está desapareciendo. Desapareció el abrazo republicano. Y yo no lo estoy viendo. No sé si desapareció, pero yo no lo estoy viendo. Yo creo que todos tenemos que entender que la fortaleza del partido, y no se trata de tratar de ganarle a otro, se trata de poder dar una respuesta coherente. Porque en una situación de confrontación interna, el partido tiene una propuesta débil. Es imposible llevar adelante una propuesta. Entonces, y si no puedo llevar adelante mi propuesta, tampoco puedo dar solución a las necesidades de la gente. ¿Qué vacunas aplicó? Johnson. Johnson. ¿Efectos secundarios? Ninguno. Ninguno. ¿Qué le dice a la gente que opine diferente de las vacunas? ¿De qué estamos en ese tren de cosas? Que se vacunen. Que se vacunen. Es decir, no puede ser que todo el mundo esté equivocado en esto. Yo entiendo que hay gente que me dice, yo no me quiero vacunar. Entiendo que hay gente que va a tomar no sé qué producto, cloro, no sé qué historia, todo bien. Sí, no sé qué toman. Bueno, pero bueno, está bien. Es como una persona cuando me dice, mire, yo voy a ir a CACUP por el tema de mi enfermedad. Y le digo, me parece fantástico. Pero de ida, pase por la farmacia. O sea, está la vacuna en el medio. Y nosotros necesitamos la vacuna. ¿Acá no hay todavía? No. Digo, nosotros necesitamos la vacuna. Pero fíjate dónde hay. En unos pocos países desarrollados hay. Mira que en el resto tampoco no es que las tienen todas consigo. Algunos han conseguido más, otros menos. Estoy de acuerdo con eso. Pero son los países desarrollados, y algunos, no todos, los que tienen el mayor índice de vacunas. Y nosotros necesitamos esas vacunas, sin ninguna duda. Por eso es decir, a lo mejor tenemos que encontrar una herramienta que permita agilizar esto, que sea más participativa, que sea más visible para todos, y que te quite la sospecha del medio de la gestión en la adquisición de vacunas. Porque si tenemos el temor permanente a cómo va a ser juzgada la gestión, entonces es muy posible que ese temor nos esté inmovilizando. A ese punto, ya que usted participó activamente del gobierno cuando se firmaba el convenio con COVAX. Fue un error firmar con COVAX. Se tuvo que haber priorizado otro mecanismo, otra forma de adquirir la vacuna en su momento. A ver, yo no puedo partir de la base que la Organización Mundial de la Salud iba a fracasar. Esa base no puedo partir. Entonces, yo no pude haber anticipado que se iba a producir el fracaso ahí. Y el fracaso se produjo ahí, pero no lo digo yo. Lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Yo creo que fui uno de los primeros que dijo en Paraguay eso. Verá, y que criticó el tema COVAX. Verá, pero hoy lo dice todo el mundo. Entonces, ha fracasado algo que no tendría que haber fracasado. Entonces, ahora hay que revisar por qué fracasó esto. Y te digo, no, es que hay una crítica acá en Paraguay. El presidente de Estados Unidos, dos presidentes, signos opuestos, me están diciendo que algo está mal ahí. Entonces, si él mismo me está diciendo que algo, ellos me están diciendo que algo está mal, yo tengo que partir de la base que algo está mal. Y que me se levante en la voz de alerta solamente, diciéndome que el continente americano tiene un problema, a mí no me sirve. A mí me sirve que ellos me digan, miren, nosotros venimos a cooperar con ustedes en la solución del problema que estamos viendo. La OMS no es una herramienta de denuncia. El informe datan de que América Latina está muy atrasada en temas de vacunas y retrocede en la enfermedad, según el último publicación. Sí, 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 he visto. ¿Los países europeos están para descanso? Algunos países europeos están mejor y otros peor. No todos están bien tampoco. Unos pocos países son los que están relativamente bien porque alcanzaron o superaron el tema del 70%. No será posible si superaron el 70%, se estarán acercando a aquello. No quiero dar cifras que después no puedo respaldar. Pero es evidente que la vacuna está siendo una solución. Entonces, a mi criterio, ¿qué hay que hacer? Apoyar. Apoyar todo mecanismo, cualquier mecanismo que conduzca a que la gente pueda vacunarse. Cualquiera. ¿Volvamos a soltar? ¿Volvamos a soltar? ¿Si calificar la gestión de un gobierno de... No, 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 yo no entro en eso, yo no entro en eso. Yo respeto el trabajo de todos, yo creo que cada uno hace lo mejor que está a su alcance en su momento. Yo no creo que nadie entre a tratar de hacerlo mal. A veces las cosas no salen como que nos hubiese gustado. Te digo, la apuesta que se hizo por COVAX fue una apuesta muy fuerte. Todos somos testigos que Paraguay fue uno de los primeros y no el primero que puso el dinero. ¿Verdad? ¿Qué hizo la reserva? No sé tampoco si el dinero es la reserva o es todo, porque no participé de ese proceso. Pero sé que se hizo ese esfuerzo. Se podía buenamente decir en ese momento, la OMS va a fracasar. Nadie podía saberlo. Con el diario del lunes, todos son expertos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, cuando gusten. Rolando, Fernanda, de esta manera también una charla bastante extensa y amena con el doctor Juan Ernesto Villamayor, dando una pincelada inclusive de prácticamente todos los hechos de público conocimiento y también del análisis político y la situación de la salud pública.